La luna se está peinando en los espejos del mar Un toro le está mirando entre la cara escondida Cuando llega la noche mañana y la luna se escapa del río El tonito se brecha en el agua envistiendo al albe que se ha ido El tonito se brecha en el agua envistiendo al albe que se ha ido El tonito se brecha en el agua envistiendo al albe que se ha ido El tonito se brecha en el agua envistiendo al albe que se ha ido El tonito se brecha en el agua envistiendo al albe que se ha ido El tonito se brecha en el agua envistiendo al albe que se ha ido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!